Cuando se inuncia el plan de zona de extrema. La totalidad de las comisiones de carácter permanente del Consejo Regional de Aysén hicieron un análisis del Programa Especial de Zonas Extremas PETSE, en particular de las iniciativas que al día de hoy se encuentran ejecutadas, las que están en ejecución, como también de aquellas pendientes de ejecutar. De ese análisis se despachó desde el Consejo Regional de Aysén un oficio al Ejecutivo del Gobierno Regional, Intendente Ghioconda Navarretarratia, solicitando dos cosas. Primero, continuar la concreción de 23 iniciativas del PETSE que no han sido ejecutadas, por distintas razones, todas las cuales se estiman imprescindibles para la región en materia social, de servicios básicos y medio ambiente, de infraestructura y transporte y en fomento productivo. Lo segundo, que en esta administración del Gobierno del Presidente de la República, Sebastián Piñera, contemple también un mecanismo de excepción para Aysén, dado sus características especiales, geográficas, demográficas y de aislamiento, esto con respecto del resto del país, a través del cual se permite ejecutar iniciativas para el desarrollo regional. Sobre esta solicitud, Julio Uribe Alvarado, presidente del Consejo Regional de Aysén, señaló. Mucho se ha hablado respecto a la continuidad del Plan de Zonas Extremas, pero en lo concreto, nosotros como Consejo Regional, hemos hecho un análisis en profundidad, en todas las comisiones del Consejo Regional hemos trabajado los diferentes proyectos, ver los que están en ejecución, los que ya se han ejecutado y también los proyectos que de una u otra manera han quedado sin el trabajo necesario ni sin los recursos. Hoy día lo que pretendemos es, a través de ese trabajo, de esas comisiones sacar, o que ya sacamos, una solicitud formal al Ejecutivo para que nos pueda responder a la brevedad respecto a la continuidad de este plan. Y eso es un consenso, una medida, es un acuerdo que tomó todo el Consejo Regional, todos los consejeros estando muy de acuerdo en que esto continúe y es la formalidad que hoy día se le está entregando al Ejecutivo en la cual se hagan presentes de que si va a continuar o no este Plan de Zonas Extremas. Con esto, el Consejo Regional de Aysén hace presente la necesidad de contar en el futuro con un mecanismo similar al actual que permita mantener los beneficios que ha logrado obtener la región y dar continuidad a los proyectos financiados por el Plan de Zonas Extremas PEDSE. Y 16 proyectos que están en ejecución.